Hola, hoy voy a preparar una típica comida de domingo, que de hecho hoy es domingo y es la comida que vamos a tomar hoy, un pollo asado. Seguro que hace mucho tiempo que no hacéis un pollo asado y veréis lo sencillo que resulta hacer un jugoso, tierno y crujiente pollo asado con Thermomix. Le daremos un toque final en el horno, pero veréis que estupendo nos queda. Para ello vamos a necesitar un pollo de entre 2 y 3 kilos, es importante que comprobéis que quepa en el baroma, en el recipiente baroma, en este caso pesa sobre 2 kilos. Vamos a necesitar 50 o 60 gramos de cebolla, bueno entre 60 y 70 más o menos, de cebolla blanca y de cebolla morada, total 130 gramos más o menos, 2 dientes de ajo, 65 gramos de mantequilla y 65 gramos de manteca de cerdo, total 130 gramos. Tengo aquí la sal de cítricos, os acordáis que la hicimos en uno de los vídeos anteriores, voy a poner de naranja, pero si no podéis utilizar ralladura de naranja y sal. Da igual, no hay problema, yo voy a aprovechar mi sal de cítricos, una naranja o la ralladura, la naranja de la ralladura también nos vale, 2 cabezas de ajo enteras, pimientos, pues unas 3 piezas de pimiento morrón cortado en tiras, un litro de agua, un chorrito de aceite y una cucharadita de tomillo. Si es fresco, pues una cucharadita, si es seco, un poquito menos. Y también voy a necesitar un hilo de bramante para atar las patitas del pollo. Y creo que no se me olvida nada, así que vamos a empezar. Para estar más cómoda he retirado los ingredientes que no voy a necesitar de momento y vamos a empezar por trocear las cebollas. Si no tenéis morada da igual, podéis usar solo cebolla blanca, no hay ningún problema. Ponemos las cebollas cortadas en cuartos y troceamos, 5 segundos, velocidad 7. Voy a bajar con la espátula la cebollita y añadimos la manteca y la mantequilla. 35 gramos de vino blanco, estaba ahí pero no lo mencioné antes. Los dos dientes de ajo. Y una cucharadita de sal y la ralladura de la naranja. Entonces yo voy a poner pues dos cucharaditas porque lleva la sal y la naranja. Así, ya no tengo que pasar el trabajo de rallar. Y voy a mezclar de nuevo, 5 segundos a velocidad 7. Pues tengo aquí la mezcla, esta especie de mantequilla con sabor a cebollita, naranja, tomillo. Y lo que vamos a hacer es forrar, estaba pensando que verlo utilizar, forrar el pollo. Ahora veréis. Bueno, de una consistencia así de cosa viscosa. Y lo que voy a hacer es con ayuda del cuchillo y con mucho cuidado de no cortarle la piel, voy a ir separando la piel y voy a ir introduciendo mantequilla. Veréis que es muy fácil. Vamos, veis, se separa muy fácil y vamos a ir metiendo la piel, perdón, la mantequilla, por ahí, entonces. Me lloran los ojos. Una vez bien forrado, veis, con todo el relleno por todas partes, le voy a poner la naranja adentro. Cortada a la mitad, para que pueda soltar el juguito. Y le voy a atar las patitas con el bramante, para que quede más hechito. Y ahora, colocamos el pollo en el aroma, voy a ponerlo así, así. ¿Veis? Tiene que caber sin problema. Voy a lavar las manos. Ponemos ahora, sin lavar el vaso, un litro de agua. Colocamos la tapa y nuestro varoma con el pollo preparado dentro. 60 minutos. 60 minutos. Temperatura varoma. Y velocidad 2. Cuando falten aproximadamente 15 minutos para que se termine, puedo poner el temporizador para que me avise. Ponemos el horno a 200 grados. Solamente a falta de 15 minutos. Es decir, pondría el temporizador con 45 minutos. Y después, ya me avisa, coloco el horno y dejo que continúe. ¿Velocidad? Han transcurrido los 60 minutos y, con cuidadito, vamos a sacar el aroma. Abrimos siempre hacia allá. Muy bien. Y tengo aquí la fuente refractaria donde voy a poner el pollo. Tengo las dos cabezas de ajos cortadas al medio y puestas ahí. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a trasvasar el pollo a la bandeja. Ahí va. Muy bien. Ya quedo por aquí grasita, así que vamos para allá. Vamos a poner el contenido del vaso. Y también aquí. No lo voy a echar todo. Vamos a poner un poco. Para que no nos haga demasiado. Y ahora veréis cómo aprovechamos este riquísimo caldo. Voy a poner ahora alrededor los pimientos, que se nos van a hacer al mismo tiempo. Y os recuerdo que tengo el horno recalentándose a 200 grados. Muy bien. Un chorrito de aceite. Y listo nuestro pollito para meter al horno. 20 minutos. Pero los vamos a aprovechar para cocinar un arroz como guarnición. Un momento, que enseguida vuelvo. Pues como os decía, voy a aprovechar este tiempo en que tiene que rematarse el pollo en el horno para hacer el arroz de guarnición. Tengo un arroz basmati de color rosa. Bueno, le llaman Glam Wedding Rice. Basmati Rice. Es un arroz que aparentemente utilizan en las bodas como símbolo de fertilidad y prosperidad en India. Rollo Bollywood. Y lo vamos a cocinar. Se supone que trae también unos aromas de naranja. Trae alguna especia. Lo que vamos a hacer es aprovechar el agua de la cocción del pollo. Voy a poner además este vasito de zumo de naranja. Y voy a completar hasta el litro, que casi está mirando por la marca, con agua. Muy bien. Cestillo. La mejor forma de hacer arroz. Añado el arroz. Veréis que después pierde color. Pero bueno, queda mono igual y sabroso. La mejor manera de cocinar arroz para que quede suelto. Sea el tipo de arroz que sea. Y ahora sí, programo. 20 minutos. Voy a poner 22. Bueno, 22 porque calculo el tiempo que puede llevarle. Está en 55 grados hasta que cojan los 100 grados. 100 grados. Y velocidad 4. Listo el arroz. Listo el pollo. Vamos a sacarlo del horno. Pollo listo. Arroz listo. Con ayuda de la muesca de la espátula, sacamos el cestillo. Y solo nos queda emplatar y disfrutar este delicioso pollo asado con arroz rosa. Veis que, como os decía, el arroz pierde su color tan rosa, pero veréis que delicioso. Espero que os animéis a probarlo y que aproveche. Luis, a comer. ¡A comer! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!